Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal preferido de YouTube, OK Perú. Pues la modelo Angie Jibaja no puede creer que haya sobrevivido al intento de feminicidio por parte de Ricardo Márquez Michelli. Y es que no logra entender cómo se salvó. Angie Jibaja se encuentra en boca de todos tras ser herida de bala por Ricardo Márquez Michelli, quien habría sido su pareja, y ahora que ya no está internada, ella habla por primera vez de lo ocurrido. A través de su cuenta oficial en Instagram, la modelo habló sin ningún filtro sobre su ataque, y dejó al descubierto que ella no puede creer que haya sobrevivido el intento de feminicidio por parte del anciano de 75 años. A continuación, la chica de los tatuajes se refirió al libro que había escrito. Ella no dudó en pedirle a sus fans que por favor lo adquieran, pues podrían enterarse de capítulos de su vida que nadie conocía. Y les quiero pedir que por favor entren al link, sweep up, y lo compren, cuesta 10 soles. Me va a ayudar muchísimo, de verdad. Si me quieren ayudar, esa es la forma en que me pueden ayudar. Cuando todo parezca un caos, cuando todo es un caos como ahora, Aspiran, confía en que Dios está acomodando todo. Porque Él viene y le espera, vale la pena. De verdad que sí. Nos amamos mucho. Espero que les guste este look. A ustedes les gusta. Bueno, a mí me gusta jugar conmigo misma, ya saben. Y mi apariencia. Me encanta. Y al parecer Angie Jibaja es más fuerte de lo que cree. Pues pudo sobrevivir a esto. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame saberlo a través de la cajita de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.